bueno gente como les comentábamos andamos acá en san pablo tacachico este estamos ahorita en un lugar que se le dicen la concha acá es donde hacen los eventos creo nos cuenta nuestras amigas que hubo un evento hace poco así que aquí estamos en este momento con los muchachos que tal dani te ha gustado el paseo que andamos dando ahorita vaya y a ustedes muchachitas que les ha parecido el tacachico está bonito verdad está fresco milagrosamente el día de hoy está fresco canta cachico porque aquí bien caluroso está bien bonito aquí para hacer eventos miren es un espacio bien grande yo había venido muchas veces aquí no habían dado por acá o sea si había pasado por acá pero no me ha fijado el propósito de esto qué tal todo bien vaya van a hacer un show no sé semana inglesa alessandra quiere jugar semana inglesa con algún muchacho de estos no a la regaña nada y la mera no se puede porque somos primos entonces la parte que la regaña a todos somos familia aquí mucho que barbaridad a la regaña vaya la regaña vaya miren estas chicas que andan acá con nosotros este bueno a la mera la conocemos toda la vida de chiquita la conozco yo chiquitilla ahí creo que se aprende a ser coqueta de algún de algún de algún lado de algún lado venía no se le pasó cabal no no se dejó influenciar vaya alessandra hace cuando empezó a ver los vídeos usted hace poco pero quizás quizás veían los en vivo verdad ok ok perfecto si eso me da cuenta gracias entonces hay a ganar la propaganda aquí en tacachico si tenemos varias gente que nos ve desde estos lados así que saludos a todos a todas las personas de en tacachico que nos ven este y gracias a ustedes también por andar acá con nosotros por darnos el tour pues se va a ir con nosotros o te van a ir a traer aunque chivo te regresa hoy mismo si después del en vivo como cuatro y media más o menos te vas a ir antes ok y te vas a regresar hoy o te quedas no hoy mismo hoy mismo uno que ya tiene trabajo no puede andarse dando ciertos lujos sí la verdad que sí la verdad que sí es responsable la más preguntar a nuri nuri yo tengo levan su trabajo en que hacen su trabajo usted en su día a día dentro y me queda tiempo para andar ah ah ok ok 10 horas de tiktok y después jugar free fire? si yo trabajo me levanto a 10 de 10 a casi 2 y media y quien más para hey no voy a hablar de esta rama el mundo está aburrido que viene por el moto con el tortilla ay si, y para arriba y para arriba, y para arriba y para arriba, y para arriba y para arriba y para arriba y para arriba y para abajo y para arriba y para arriba y para abajo y nada le lleva a los trabajadores 3 veces y los ve cuidado Juan David ya está gordito no me va a golpear vale que había en la colonia me dijo torneo de fútbol estaba bueno más o menos vaya estaban bonitas si estaban bonitas vamos si no no estaban bonitas ya nos vamos a ir entonces vaya por aquí podemos hacerle envío más tarde siento yo vaya entonces vamos a ir entonces a seguir caminando por acá quizás un poquito para conocer el pueblo así que si quieren seguimos muchachas ajá venganse muchachas colochas colochas ajá 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 el cementerio no quieren llegar a estas muchachas ahí no hemos venido que no es de comida, restaurante de que lado es que está el asado, allá, verdad ese es bueno, verdad, ese restaurante si algún día que un suscriptor nos quiera invitar a un almuercito las parrilladas son buenas, para dos tres personas más o menos hay para dos, para cuatro, seis, ocho, para los que quieran si, y es rico, yo he venido a comer acá bastante bueno para él no sé para dónde quiere caminar voy a ir a grabar unos bolitos que están allá que tal? voy a ir a grabar unos bolos que están allá me dijeron sigue bien feo el día ahí quizá la gente viene a hacer pipí vaya, están los demás al otro lado hola vaya vaya gente, entonces esta es una parte del recorrido aquí de San Pablo Tacachico ya vamos a ir a conocer un poquito más vamos a ver si vamos allá por el por el al mercado vamos a ir a dar un paseíto por el mercado hay unas canchitas también por ahí vamos a ir a ver si 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 vamos 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 Gracias.